Presentamos nuestra aulladora Maquita de 40 voltios con motor BL Es una aulladora que viene compatible con 3 barrenas de 20 centímetros, de 15 centímetros o de 10 centímetros Adicional cuenta con un prolongador de altura de 50 centímetros y deseamos hacer una perforación con una profundidad mayor a 70 100% inalámbrica, maneja a dos velocidades Y viene con la opción también reversible para si se nos atasca en algún momento podemos devolverla fácilmente Gracias por ver el video